La Academia de Béisbol Prospectos del Sur anunció las firmas de los juveniles veracruzanos de la mixtequilla Eduardo Ponce Blanco y Eduardo Uscanga Martínez con la organización de las grandes ligas marineros de Seattle. Presidieron en este acto el Scout de México para los marineros de Seattle, David Velásquez, acompañando a los dirigentes de la Academia Prospectos del Sur y Real Rergis, el ex atleta veracruzano y el ex beisbolista profesional Frankie Rivera. Estos muchachos están muy contentos por esta gran oportunidad y platican para más deportes lo mismo que Frankie Rivera. Aquí los tenemos. Estuvieron con nosotros por cuatro años, desde los tres años trabajando con ellos. Hoy día tienen 17 años y han pasado procesos duros de trabajo, de calor, frío, lluvia con nosotros y dándole duro. Fueron a Dominicana, pasaron los exámenes limpiamente y gracias a Dios son entregados el día de hoy a marineros de Seattle. Es un proceso largo, no es mediano y largo plazo, pero dando frutos a nuestros coaches, junto con Israel, que es mi socio y amigo y hermano, Kevin Flores, Alejandro Romero, el club de Picheo, Manuel Casarín, Mauricio D'Arte. Pues ahí estamos trabajando día a día y dando resultados. Eso es lo que nos mantiene a nosotros vivos, con pasión, como veracruzano, como ex peloteros, como desarrolladores de talentos y creando gente para grandes ligas y gente de calidad como son esos niños. Para la República Dominicana, vamos a entrenamientos y ya volvemos a regresar en marzo y ya nos volvemos a ir. ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz de este logro. ¿Te imaginabas estar ahí con esa oportunidad? La verdad, al principio no, me desanimaba, me saludaba mucho yo y me decía, ¿no te desanimes? Tú no te desanimes, me decías, tú sigue trabajando que va a llegar. Reportó para Más Deportes, Julio Mora.